hey hey mi gente qué tal sean bienvenidos a un vídeo más de real belén mi gente hoy vamos a estar visitando la tumba de moreno de los santos conocido como mackay moreno el cual fue un espelotero de grande liga que jugó por dos temporadas en las mayores y también perteneció a los leones del escogido así que mi gente acompáñenme si no le ha dado like a este vídeo por favor dale like comenta y suscríbete jose de los santos mauricio moreno mejor conocido como mackay moreno fue un pelotero que jugó en las grandes ligas de béisbol durante tres temporadas de 1980 a 1982 militó para los equipos lomés de nueva york padre de san diego y los angelinos de anaheim mackay moreno nació el primero de noviembre del año de 1956 en santo domingo capital de la república dominicana mackay moreno jugó en 82 partidos en su carrera de grandes ligas ocupó tanto la posición de segunda base como de jardinero derecho la mayoría de sus apariciones fue como bateador emergente y algunas como corredor emergente su mejor actuación en la campaña 1981 1982 cuando batió para 317 disparó 64 hits en 154 turnos incluyendo 13 dobles un triple y 3 honrones remolcó 30 carreras y anotó 43 y se robó 30 bases ya estamos dentro del cementerio pero aún nos falta un largo trayecto para llegar a la tumba tenemos qué voy a mostrar tenemos qué subir allá luego hacer una derecha y luego una izquierda ya casi si estamos llegando donde está sepultado mackay moreno casi llegamos fue el único jugador de la historia de la pelota invernal dominicana con una campaña de 30 30 30 empujada anotada y robada en la pelota dominicana jugó 12 temporadas con los leones del ecogido convirtiéndose en una leyenda en ese equipo también jugó dos temporadas con los azucareros del este después de su carrera como jugador moreno continuó trabajando en el béisbol en el 2007 moreno fue manager de los marineros de seattle en la arizona far liga ganando el campeonato de la liga de ese año en 2008 fue nombrado manager de ever squad soy de la northwest liga también en el año 2010 fue nombrado manager de los high desert magic para la temporada del 2011 además trabajó en la liga venezolana como coach de tercera de los cardenales de lara mackay moreno falleció el 6 de septiembre del año 2019 a causa de complicaciones pulmonales bueno mi gente ya casi llegamos donde está sepultado aquí moreno miren allá ahí lo sepultaron con como le decían así mismo mackay moreno vamos a ver si se puede apreciar mejor ok miren allá ahora si se puede apreciar vamos miren ahí mackay moreno nació el día primero de noviembre de 1956 y falleció el día 6 de septiembre del 2019 En paz de cáncer EPD Ahí está, mi gente Ahí se aprecia bien Y en el candado O sea, tiene doble seguridad Miren también Otro candado aquí donde tiene Miren ahí, ahí se ve el panteón Es de un poco más de distancia, mirenlo ahí Vamos a chequearlo Al alrededor del panteón Vamos a ver por aquí Bueno, por ahí no puedo cruzarnos Hay demasiada hierba Pero vamos a ir por el otro lado Ahora este pasillo Ok Es una cruz Ah, pero mira, ya había muchas avispas Oye, mira, ya se fueron Pero había muchas avispas Ay, 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 ay Miren, miren, mi gente Miren cómo están ahí No sé si se aprecia Mucha, mucha avispa Ah, pero Oiganme, esto es lleno de avispas Eso me acuerda El cementerio El cementerio de Baní Que había muchas avispas Miren Es allá hay muchos panales Que están abandonados Miren ahí, miren Ese tiene avispas Ok, les voy a enseñar otro más Ok, les voy a enseñar otro más Aquí sí hay muchas Aunque es pequeño el panal Pero hay muchas Mirenla ahí Esa dama de toparle Se encienden de una Bellate de sal Bueno, vamos a dejar esa vipa Tranquila ahí No vaya a hacer cosas De que Miren cómo están volando Me piquen un ojo Mackay Moreno Está sepultado en el cementerio Cristo Redentor En Santo Domingo Aquí le traje un bello girasol A nuestro pelotero de grande liga Mackay Moreno Así que miren Vamos a ponerle este bello girasol Lo que vamos a tener que Tirarlo Para tirarlo Porque Como les mostré anteriormente Tiene dos candados O sea, eso está bien seguro ahí Y voy a tener que Tirarlo Para poder Colocarlo lo más cerca posible Que sea de De su tumba Bueno, mi gente Miren, aquí vamos Vamos a ver Ya no me pasa mal Bueno, vamos a ver A ver Dónde va a ser más cómodo Bueno Ok, vamos a ver Bueno, allá quedó Mirenlo ahí Ahí quedó Mi gente Bueno, miren allá Mi gente Miren cómo quedó Para nuestro pelotero Aquí hay Moreno Miren, quedó justamente Debajo de su lápido Ahí está Miren, quedó No, no, no No, no No, no 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 Gracias. Mi gente hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar like, comentar y compartir Así que mi gente Chao chao